Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrocheando amor como mi tío Lucho, yo soy un mujeriego joven muy sincero con el corazón Y me gusta la parra, ay la mujer es buena vivir con amigos gastando botellas Y me gusta la venta, me encanta el amor soy aventurero con el corazón Y a mi me gusta la parranda, y a mi me gustan las nubes Escuchar de una buena banda, y darle gusto a mis nacer Y a mi me gusta la parranda, y a mi me gustan las nubes Como Álex, escucharme a un par internacional Y darle gusto a mis placeres Dino Álex, par, internacional Si el aventurero, el aventurero soy yo, si señor Entre las salsas de lucha Dino Corrales Yo no me soy un santo, ni tampoco un diablo, yo soy como soy Y yo nunca miro a nadie, nunca miro a nadie, yo soy el que soy Y a mi me gusta la vida, y a mi me gusta la vida, me encanta el amor Soy un aventurero con el corazón Y a mi me gusta la parranda, y a mi me gustan las nubes Y a mi me gusta la parranda, y a mi me gustan las nubes Y a mi me gusta la parranda, y a mi me gustan las nubes Y a mi me gusta la parranda, y a mi me gustan las nubes Y a mi me gustan las nubes Y a mi me gustan las nubes Oye paseo central Oye paseo central Tantí me gusta la tarranda Oye Tantí me gusta los placeres Tungere la tarranda Y una buena banda Oye mi amor Tantí me gusta la tarranda Bueno los mejores las son esas peluchas Que van a venir a rasurar Y paseo central Tantí me gusta la tarranda Tantí me gusta la tarranda Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres Y escúchame una buena banda Y darle gusto a mis placeres Oye, qué rico Sabroso